¡Bienvenidos a un nuevo unboxing! Es muy divertido, no tengo mucho item level igual, pero aún así hice un buen progreso en el sepulcro de los primeros, bueno, vamos entonces igual al lío, mucha gente me ha preguntado como que, oye Susuri te pasaste a Necrolor, yo tengo Necrolor subido, pero yo no curo en Necrolor, me parece que sigue siendo más divertido Night Fate, es más fácil también, o sea, te evitas un montón de cosas, a veces, a veces el convocar te salva el culo muchas veces de situaciones que no tienes, y uno de los mayores problemas que tiene el Druida Healer es que no tiene CDs fuertes para subir rápido la vida de todos, tiene el Tranquility, pero el Tranquility tiene su desventaja que digamos no es como el Totem Link del Chamán que tú simplemente pones el Totem, todos adentro y todo el mundo se salva, o el Salvation del Priest, o si me entienden, o sea, no hay como que una CD fuerte, solo el Tranquility, y es cada 2 o 3 minutos dependiendo de los talentos, y tienes que estar quieto, así que es muy fácil cagarla, pero bueno, el convocar es Dios. ¿Qué necesitamos con el Druida Guardián, con Susul? Con Susul necesitamos monedas para upgradear esto a heroico, y de pronto si hacemos mítico, upgradear el arma mítico, pero en general no necesitamos nada más, todos nuestros ítems son lo que queríamos desde inicio, así que vamos a ver qué nos toca. Nos podría tocar unos guantes de pronto, de nivel 304, o cualquiera de los ítems que ya tengo en nivel 304. Así que vamos al hoyo. Uy, espérate, que creo que estaba looteando en equilibrio para ver si me salía un Tumbra, que se la quería de pronto regalar a alguno de los chicos de la Rai, pero no cayó un Tumbra, pero bueno, a ver. Bueno, esto es molesto porque me han caído dos veces este ítem repetido, este anillo es horrible, hermano. Este es muy bueno para healer. 2.98. No. Mi pecho creo que es 3.4, sí. Y obviamente tenemos dos ítems de... Uy, no tengo este transfí. Es que esos transfí son... O sea, el transfí no es feo, lo que no me gusta de los sets de PvP son los colores. Ese color cobre no me gusta. Sele crítico, versacrítico y eludir, y son exactamente las mismas que tengo. Así que pensé que iba a ser una semana de monedas, pero... Lo cierto es que me ha tocado, y con eludir, hermano. O sea, realmente es un muy buen ítem. O sea, eso es lo que tiene que pasar de ahora en adelante con la mayoría de ítems que nos toquen. Y es que me tiene que salir el mismo ítem, pero de ítem level más alto. Para poder seguir subiendo ítem level. Porque este ítem y estos dos ítems me van a dejar el ítem level más abajo. De hecho, está el punto que si ustedes entran a mi Twitch, van a ver que mi cazador sale con mejor ítem level... Que el resto de mis personajes. Y mi cazador, es cierto, estoy pujando piedras altas, pero... ¿Qué se puede hacer? Operación Mecalópolis Tallar 22. Increíble, y creo que me sirve. Esta semana voy a sacar Carazán Inferior. La tengo muy bajita, así que esta semana es la única que me falta en 20 con suzul. Es increíble, pero la verdad es que con mi cazador he sacado mejores piedras. Y creo que quemé un gambito 19, sí. La quemé en 20, de hecho. No me dio puntaje. Y tengo creo que un muelles de hierro en 19 reforzado. Estas eran como las únicas que quería sacar, pero la verdad es que no le hice mucha gana. Y bueno, en un chasquillo de dedos, vamos con Janna. Y ahora... O sea, es gracioso como uno puede fingir que es magia, pero realmente es una adición. O sea, pasaron como 30 minutos desde que abrí el cofre, o no sé, o 20 con suzul. Pero bueno, en fin, confirmamos que estamos en guardián. Yo ya les expliqué. De pronto, uf, estaba pensando también en armar de pronto a Janna más de healer y a suzul más de tanque, pero perdería un poco la gracia de lo que estamos haciendo. ¡Wow! Esto es buenísimo. Es el que quiero con suzul. Versa Mastery. Cinturón obviamente no, porque bueno... Primero es el Ecrítico, no tiene Versa y ahí tengo el Legendario. Los guantes. Podría elegir los guantes para el Tierman. Yo creo que los guantes van a dar más upgrade que este brazal. Porque tengo el mismo brazal también. Sí, no es tan importante tampoco. Yo creo que los guantes, ¿eh? Más que todo porque el Tier del Druida escala mucho con el Item Level. O sea, el pulso que uno hace de daño y de curación es más fuerte, mientras más Item Level tiene uno en la pieza del Tier como tal. Y bueno, vamos a ver. Creo que los dos quedaron 2.96. Lo que pasa es que Janna está un poquito por detrás. Más que todo por el hecho... No, de hecho Janna ahora es 2.97, mira. Pero es más que todo porque Janna tiene avalorios de Míticas, que son de más Item Level. Y suzul tiene dos cosas de Raid. Tres cosas de Raid, perdón. Entonces obviamente suzul está un poco por debajo en Item Level. Pero en poder es difícil, o sea... Tener el arma de las nueve es un aumento de poder impresionante. Mientras Janna no tenga el arma de las nueve, no voy a poder equiparar el daño que hace su suzul. Y bueno ya chicos, nos vemos en un próximo unboxing. Espérate a ver qué piedra me tocó. Que a la gente siempre le gusta chismear. Calles de las Maravillas 20. Nos vemos en un próximo unboxing. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!